La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros, un espacio semanal para la discusión y el debate a partir de textos clásicos, marxistas y también más recientes. El día de hoy vamos a estar leyendo un texto fundamental de Lenin, un texto de 1918 que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. Y para eso nos acompañan el compañero Antonio Hernández, la compañera Tais Rodríguez, mi persona Cira Pascual y nos va a estar guiando en la discusión el profesor Rubén Sardoya. Le vamos a dar la palabra pidiéndole que nos explique el momento en el que se escribe este texto, la coyuntura en la Unión Soviética en la que Lenin escribe este texto. Entonces, adelante profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente tratándose de un texto de Lenin, de Vladimir Lich Lenin, en este programa de Escuela de Cuadros, no se hace necesario explicar, hablar mucho directamente sobre su autor. Yo siempre cuando pienso en Lenin recuerdo un poema del gran poeta chileno Vicente Buidor, en que decía que el nombre de Lenin es un cañonazo que parte en dos la historia humana. Y recuerdo el discurso del compañero Fidel en ocasión del centenario de Lenin, en 1970, en el cual decía que el nombre de Marx y de Lenin se asocia a la entrada de la humanidad en su verdadera historia, haciendo alusión a aquella idea de Marx de que todavía vivíamos en la prehistoria propiamente de la humanidad. Este es un texto de abril de 1918, un momento de trascendental importancia en la historia del siglo XX, y yo diría de trascendental importancia en la historia de la humanidad. Apenas habían transcurrido cinco meses el triunfo de la revolución de octubre. Octubre según el viejo calendario juliano, noviembre según el calendario gregoriano, que habría de ser introducido en Rusia en febrero de propio 1918. Cinco meses de revolución socialista, de la primera gran revolución que logró entronizarse y mantenerse en el poder. La primera gran revolución contra el capital que logró entronizarse y mantenerse en el poder. Rusia venía saliendo de la primera guerra imperialista mundial, que tuvo un costo de 10 millones de vidas, donde el imperio zarista además fue derrotado, donde durante años del propio proceso de incorporación los bolcheviques y las fuerzas revolucionarias comunistas, en particular de Europa, habían luchado por tratar de convertir la guerra imperialista en guerra civil, es decir, no una matanza, no una carnicería que enfrentara a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, a las masas populares de uno u otro país europeo contra el resto, sino una guerra civil de los trabajadores, de los explotados, de cada uno de los países capitalistas contra su propia buquesía explotadora. Rusia había salido totalmente desangrada de la guerra. Había sido un colosal desastre en términos económicos, políticos, sociales y sobre todo en términos humanos. Rusia había perdido a muchos de sus mejores hijos en la guerra y había lo que Lenin llamaba un desbarajuste total. Se imponía curar las heridas de la guerra, se imponía echar a andar la maquinaria productiva, los índices productivos indicaban que están muy por debajo de los de 1914 cuando empieza la guerra. A eso hay que sumarle lo que significa el desbarajuste de la guerra, hay que sumarle lo que significa la conmoción de una revolución socialista que se propone trastocar en su raíz todo el orden económico, político y social y que supone por consiguiente toda serie de fenómenos, no solo progresistas, sino fenómenos retrógrados y hasta morbosos. En este momento, en que luego de una marcha triunfal de los bolcheviques, con su consigna de todo el poder a los soviets, todo el poder a los consejos de obreros, campesinos, diputados, soldados, que se habían entronizado en Rusia, a lo largo de toda Rusia, hay una contraofensiva alemana, hay una penetración de los ejércitos alemanes en territorio ruso y Rusia se ve obligada a firmar en condiciones durísimas, en condiciones onerosas, lo que se conoce como la paz de Briezt-Litovsk, que le permitió una tregua, a un costo altísimo, entrega de territorios, concesiones de todo tipo, permitió una tregua en el desarrollo de los acontecimientos que le facilitaría la posibilidad al gobierno revolucionario de comenzar la más difícil de las labores, que era la labor de construcción socialista, de edificar una nueva sociedad. Este es el momento histórico, un momento interesantísimo, donde el propio pensamiento de Lenin va evolucionando, donde el pensamiento de Lenin atento a la historia viva va saliendo de lo que era la gran tarea de conquistar el poder y de preparar a las masas para la conquista del poder a la tarea de construir la sociedad. Lenin ahí planteaba que había algunas tareas puntuales que tenía el partido, bueno, la primera era convencer a las masas de que la propuesta era necesaria, del camino hacia el socialismo, hacer ese trabajo político en las masas. La segunda, por supuesto, conquistar el poder. Y ya estando en esa etapa, luego de conquistar el poder, que es lo que usted hablaba, planteaba, luego organizar esa nueva sociedad. Él decía que esa era la tarea más difícil, por supuesto, porque requiere un cambio político, un cambio cultural, un cambio de las estructuras económicas. ¿Cómo desarrolla Lenin esa propuesta allí? Este es un texto en el cual se realiza, quizá de la forma más acabada, esa idea del compañero Fidel que encabeza el programa Escuela de Cuadro, donde dice revolución es sentido de momento histórico. Es comprender en cada momento histórico las formas de pensamiento y las formas de lucha adecuadas a su especificidad. Lo cual es una expresión acabada de un antidogmatismo sin el cual ningún pensamiento revolucionario puede avanzar. Lenin ahí fija las tareas que había enfrentado el partido Bolchevique. Incluso se atreve a decir que serían las tareas de todo partido revolucionario del futuro, dice así. Hay una primera tarea que es convencer, como decía Taís, convencer a las masas populares de la justeza de su causa y de la certeza de lo adecuado del programa para conseguir los objetivos propuestos. Y Lenin considera que en lo fundamental esa tarea había sido vencida por el partido Bolchevique. Las grandes masas populares de Rusia iban de manera indiscutible tras los bolcheviques, tras sus consignas fundamentales, todo el poder a los soviets, quizá la más célebre de las consignas del siglo XX, las consignas de paz, las consignas de la tierra a los campesinos. Lenin dice que esta tarea nunca está vencida y que nunca podemos descuidar la tarea de seguir ganando a las causas para la comprensión de las tareas y de los métodos que se necesitan para cumplir los objetivos trazados, a través de la propaganda y a través de la agitación revolucionaria, a través de la profundización en las ideas y a través de la agitación para las grandes masas. Una segunda tarea, una vez que eso se logra, es la de conquistar el poder y aplastar la resistencia a la burguesía. La inevitable resistencia de las clases expropiadas por la revolución que no se entrega nunca sin oponer la más feroz oposición. Lenin decía que también en lo fundamental esta tarea había sido vencida. Aquí quizás, es decir, aunque en lo fundamental y que no se podía esperar, no se podía pensar que no podrían haber focos de resistencia a posteriori. La vida demostró que la principal resistencia a la burguesía, tanto de la burguesía internacional a través de la agresión al país de los soviets, como de la burguesía nacional aliada a la reacción zarista a través de la guerra civil, estaría por delante. Pero también en este momento Lenin considera que esa tarea estaba en lo fundamental vencida. Ahí había un poco de espejismo histórico. Todavía estaba por delante. Ahora él decía que la tarea más importante y toda la idea central de este trabajo es insistir sobre eso en el momento histórico en que se estaba viviendo, una vez que se había logrado convencer a las masas y arrastrar tras las consignas revolucionarias del Partido Bolchevique a las masas, y una vez que se había logrado conquistar el poder y aplastar en lo fundamental, la resistencia a la burguesía se trataba de organizar la nueva sociedad, de tejer una compleja red de organización, de instituciones nuevas que lograra subvertir el modo de producción capitalista en términos económicos, políticos, sociales, culturales y construir una nueva sociedad. Lenin insiste en que la tarea fundamental de los militantes revolucionarios conscientes consiste en entender la especificidad de este momento histórico y orientar todas las energías creadoras de las masas populares hacia su realización práctica. Profesor, yo creo que en relación a eso tenemos una cita, el compañero Antonio tiene una cita que creo que es bien oportuna. Sí, con respecto a la tarea, una de las tareas que propone Lenin de la conciencia, que dice así. Por eso se plantea a la orden del día una nueva forma de lucha contra la burguesía, una forma superior, la de pasar de la tarea elemental de la expropiación consecutiva de los capitalistas a una tarea mucho más compleja y difícil, la de crear unas condiciones que imposibiliten la existencia y el resurgimiento de la burguesía. Es evidente que esta tarea es incomparable, incomparablemente más elevada y que el socialismo puede darse por inexistente si no se cumple. Indudablemente está hablando de... Gracias. 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 Gracias.